Baby, shoot as fuck, hit my brain, don't give a fuck It's a rock, so get this high, it's a rock, so get this high It's a rock, so get this... Decidido cambiar nuestras almas por violines ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! A partir de las 22 horas, TV Educa Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años ¡Samba! 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 ¡Digene! ¡Samba! 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 ¡Samba Enseña historia natural y promueve el gusto por la ciencia Lino Tren En sus marcas, listos, ya Franklin es un niño como nosotros Fluttershy Muchas gracias, llevaba tres días sin reírme Ahora son cuatro No, 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 no mami, no, 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 no I had a faecal transplant Ahhh, goddam mit AHHHHHH MEN have never heard about it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!